Bin, como bien lo decimos, es una metodología de trabajo, no es un software como hasta hace un poco tiempo la gente pensaba, lo asociaba sobre todo a software y es una metodología en la cual todo el mundo tiene que estar muy bien preparado, tanto a la hora de comunicarnos como a la hora de coordinarnos. Entonces el bin que nos va a dar mucha más coordinación en los proyectos, va a dar mucha más optimización, nos vamos a anteponer a fallos que pudiésemos tener antes y eso nos va a dar mucha mejor calidad en los proyectos y al final es una metodología que a la larga nos va a ahorrar dinero en el ciclo de vida de la infraestructura. Una mejora muy importante es la coordinación, antes por mucho que la información nos pudiese llegar por correo electrónico o en dos dimensiones, esto al final lo que tenías era información que te iba llegando y los equipos iban trabajando casi siempre en paralelo. Con la metodología BIM podemos tener casi la información a tiempo real, con herramientas tipo Project WISE por ejemplo, por citar una, podemos trabajar todos a la vez en un mismo proyecto, estemos donde estemos, localizados en un país o en otro, entonces de esa manera la coordinación para mí es esencial, que todo el mundo tenga la información a tiempo real y tenga la información buena en el momento justo. No hemos tenido ese caso, ¿por qué? Porque Arup, una de las cosas que hace y como contaré ahora en un momento, Arup todos los proyectos, lo pida el cliente o no lo pida, implementamos BIM. Es decir, es nuestra estrategia y prácticamente el 60% o más del 60% de los proyectos, lo pida o no lo pida el cliente, ya se hacen con metodología BIM. Con lo cual, ese problema nosotros ya llevamos mucho tiempo, sí que es verdad que por ejemplo en la parte de obra civil está costando un poco más, pero no solamente a Arup, le está costando a todo el mundo, pero en edificación nosotros según arrancó BIM, por ejemplo aquí en la oficina de Madrid, todo el equipo de building, según arrancó BIM, Arup arrancó. Arup además se caracteriza por ir siempre a la última tecnología y si hay una nueva forma de trabajo, Arup quiere ser pionero en ello. Si un ingeniero nuevo, un delineante, un ingeniero, un arquitecto, acaba la carrera y no quiere formarse en metodología BIM o en el nuevo paradigma digital que nos viene, creo que va a tener poco futuro. O sea, ahora mismo todo el mundo, el que más y el que menos, intenta programar algún script, por muy sencillo que sea, aprender nuevos tipos de software, nuevas formas de trabajo, pero el BIM, como no se metan a ello, no van a tener futuro. Vamos a ver, o sea, ahora mismo Arup es una empresa que tenemos muchísimo trabajo fuera de España, o sea, entonces ya de primeras, una de las cosas que necesitas es tener idiomas, o sea, eso principal, es una empresa internacional y eso es lo principal. Luego ya está todo lo que hablamos de BIM, claro que sí, o sea, ya no solamente lo que, como he comentado anteriormente, no es solamente saber BIM o herramientas BIM, sino tener también, ya se va buscando esa persona que dentro del área digital pueda saber algo o conocer algo de temas de digitalización. En Madrid tenemos muchas disciplinas, dentro de cada disciplina se pide una cosa, pero sí que estén, por lo menos ya las nuevas tecnologías, las tengan dentro de su currículum. Gracias por ver el video.